Las acciones adelantadas por el Gobierno Departamental para la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado, los reincorporados y el trabajo adelantado en el marco de la protesta social, fueron destacados por la Asamblea del Valle en debate de control político. La seriedad como se ha hecho, como se ha realizado y también como viene trabajando el Comité de Paz, Reconciliación y Convivencia en el Valle del Cauca. Creo que ha hecho un trabajo muy interesante, especialmente con el sector de las víctimas de la violencia, fortaleciendo todos los proyectos productivos, fortaleciendo y dando asesoría técnica en los PAD, que son los planes donde integran todas las necesidades de las víctimas. Ante los diputados, la gobernación entregó en detalle las acciones adelantadas en pro de la paz territorial. Con las víctimas del conflicto armado, el Gobierno Departamental en su plan de desarrollo ha incorporado al PAP, el Plan de Acción Territorial, que son 88 mil millones de pesos en este cuatrenio, de parte de la gobernadora, doctora Clara Luz, para atender a las víctimas del conflicto armado que tiene que ver con educación, con el PAD, en infraestructura, en apoyo a la participación y con los reincorporados, una política de proyectos productivos para atender a las nueve cooperativas, para atender a los que están en proyectos individuales, proyectos colectivos, con la ARN, estamos conjuntamente en eso. Y pronto vamos a tener una convocatoria para las víctimas del conflicto armado, para reincorporados de parte de desarrollo económico, que serán mil millones de pesos para que esas personas puedan tener proyectos productivos y puedan seguir sobreviviendo y seguir participando en el Valle del Cauca. Desde la gobernación se le solicitó a la Duma Departamental apoyo para seguir impulsando la política de derechos humanos y la creación de los consejos municipales de paz en los 42 municipios del departamento. ¡Gracias!